¿Qué tal amigos? Buenas tardes, saludos para todos ustedes. Nos encontramos en el corazón de Guajupan de León, Oaxaca. Aquí está llegando la calenda del cobao en su cuarta inauguración de sus intercolegiales. Todos los cobaos de la región se han dado el frito aquí en Guajupan de León, Oaxaca. Y ha habido partidos de fútbol, partidos de básquetbol, de esto, del otro. Y así es como cada año se lleva a cabo estos intercolegiales del cobao. Estamos aquí en Guajupan de León, Oaxaca. Miren qué bonita se ve la catedral. Ya está lleno, ya está lleno aquí de todos los estudiantes de muchos lados. Estaba rotado ya las dos partes de aquí de la calle. Y así es como se está llevando a cabo este evento. Vamos a grabar para ustedes cómo se está llevando a cabo este evento. Va a haber inauguración, va a haber programa y de todo. Y así es como está llegando la calenda. La calenda es la que está llegando. Vienen, ahorita vamos a leer los letreros de dónde vienen. Por ejemplo, viene Tlaxiaco, Yosondúa, Juzlahuaca y varios lugares. Guajupan de León y todo eso ahorita. Ahorita vamos a leer de dónde vienen. Aquí vienen los diablos. Los diablos abriendo calenda. Pasando por catedral. Al fondo la catedral. Y los diablos ya llegando aquí al parque. A la plaza de la libre expresión. Saludos cordiales para todos ustedes. Nuevo Estudio Neón aquí presente. Grabando para ustedes. Ayer hubo otra calenda de la Benito Juárez. Pero estuvimos un poco ocupados. Estuvimos un poquito ocupados. Y ya no pudimos grabar. Porque gracias a Dios estamos ocupados. Andamos de aquí para allá. Pero lo más que podemos, como siempre. Lo más que podemos. Como ustedes ya saben. Les estamos grabando. Así es como suena esta chilena. Aquí en el corazón de Guajupan de León, Oaxaca. Y los diablos, los diablos bailando. Los diablos administrando. Esta bonita, esta bonita calenda que viene. Y ahí vemos. Dice Jutlahuaca. Laquiaco, Tepozco Lula, Yosondúa, El Rastro y Guajupan de León, Oaxaca. Estos intercolegiales tienen muchas actividades. Se llevan a cabo cada año. Eventos fútbol, vas que es boli de todo. Estos son de Yosondúa. Hasta ahorita son los más escandalosos. Los más animados. Hasta ahorita son los más escandalosos. ¡Aúya! Todos vienen muy aguados. Estas son las chicas que vienen en el cobao de Yosondúa. ¡A la vida, a la voz, a la bimbo, 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 a la bimbo. ¡Gan, gran, gran! Eso, eso se trata. Los demás vienen un poquito como callados, calmados. No sé exactamente. Vamos a esperar que vengan los demás. Y vamos a esperar. Ahí vienen los de Guajupan. ¡Arriba los de Guajupan! ¡Eso! No se pueden quedar atrás. 08, 08, 08, 08. 08, plantel Guajupan, Oaxaca. 08, 08, 08. La porra, la porra, la porra. ¡Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca! ¡Oaxaca, Oaxaca! Bueno, vamos a ver qué más viene por ahí atrás Vamos a ver qué más viene por ahí atrás Esta es la calenda del Cobao, señores Sus intercolegiales Ahí vienen los planteles Vienen de todo un poco Va a haber programa aquí en la esplanada de la libre expresión Ya mucha gente está por aquí Allá vemos ya Bananas, Ranas, Octavio Castro Octavio Castro anda ahí Pues es todo, parece que fue pequeño, no fue tan grande Aquí vemos algunos carros alegóricos Vemos unos carros alegóricos Y pues hasta aquí nomás, ya vienen las ambulancias Checando que todo esté bien Ya se van a bajar los de este carro alegórico Y el fondo, la catedral, en el fondo la catedral Y bueno, vamos al parque, vamos para allá Para que veamos lo que va a haber Ya está el programa, ya está la gente ahí Ya están las personas que van a llevar el programa Y pues de verdad que es bastante chavos La chaviza está cañona Se dejaron venir todos los de los Cobaos Todos los representantes de los Cobaos A participar en estos intercolegiales Cobaos, Cobaos, 20, 23 La bulla, la bulla, aquí es donde se hace la bulla La bulla, la bulla, la bulla Vienen muy callados Ya vienen cansados, ya vienen cansados De tanto caminar Hay que ponerles el desorden porque vienen como muy callados Ahora, ahora, los de Guajuapa Los de Guajuapa Ya vienen cansados con este calorón Tremendo el calor Son todos los hermanos Somos una gran familia La familia del Conejo de los Chiles Son todos los pequeños que sirven Y que son la belleza del Conejo de los Chiles ¿Están bañando? Estos de Yosandúas son los que vienen más animados Son los que vienen más Vienen con las porras Vienen con los gritos, con los saludos Los demás ya vienen medio cansadores Es que sí hace bastante calor, ¿eh? Les cuento que hace bastante calor 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 Bueno, vamos a acercarnos Allá donde va a haber programa Vamos a ver de aquel lado Si va a haber algún programa O va a haber algo Y seguimos grabando para ustedes Para que todos puedan Seguir disfrutando De De esta fiesta Como lo acaban de decir Ahí los que están diciendo Vamos a escuchar La lona dice Cuarta ceremonia Inauguración 26, 27, 28 De abril Intercolegial 2023 Etapa regional La etapa regional De El Cobado Es cuarta Cuarto Cuarto Intercolegial 2023 Etapa regional Es la ceremonia De inauguración De estos Van a ser 26, 27, 28 De abril De el 2023 Y ya ustedes verán Aquí ya están ahí Los Ya están ahí Las autoridades Las autoridades Bien Ya vamos a iniciar En tres momentos Para ahí se les solicita Este Guardar silencio Por favor Vamos a iniciar Con nuestro programa Este Cívico Nuestros honores a la bandera Como gobiernos mexicanos Debemos de De guardar respeto Cedimos los micrófonos A los A los maestros conductores A escuchar A escuchar Los honores a la bandera Que siempre Siempre se hacen Los honores a la bandera Así es que Allá vemos A los regidores De educación A Lick Beniker A algunas autoridades Por ahí Que están presentes Aquí En este Intercolegial 20 23 De el cobao Vamos a escuchar Buenas tardes A un público Que hoy nos acompaña En esta tarde Maravillosa Bienvenidos Bienvenidos Todos ustedes Hoy iniciamos Con una actividad Sumamente preponderante Sumamente importante Para el colegio De bachilleros Del estado de Oaxaca Estamos aquí Reunidos En esta tarde Maravillosa Para dar inicio A una de las actividades Más importantes Que tiene lugar En el colegio De bachilleros Del estado de Oaxaca En la cual Se fomenta El compañerismo La hermandad La solidaridad Entre los jóvenes Estudiantes De los diversos Planteles En esta ocasión De la región UNICECA Nos referimos A las actividades Académicas Culturales Y deportivas Que con cúbilo Se celebran Dentro del marco Del cuadragésimo Intercolegial Del Cobao En su fase regional Con sede En este plantel El plantel 08 Guajuapan de León De esta Erónica ciudad Por tal motivo Se ha organizado El siguiente programa Muy buenas tardes Para dar Inicio formal A este acto Protocolario Procederemos a realizar El correspondiente Acto cívico Les pido por favor Se puedan poner de pie Bandera de México Que cubres nuestro Cielo de ilusiones De esperanzas Por construir Un mejor país El día de mañana Queremos honrarte Ahora Con nuestra presencia Honores a la bandera nacional A cargo de la banda De hierba Del plantel 08 Guajuapan Dirigida por el profesor Israel Zúñiga Picasso Dúñiga Picasso ¡Gracias! 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 Más que un símbolo patrio, más que identidad nacional, el himno de México representa el amor gigante, universal, que cada mexicano siente por su país natal. Himno nacional mexicano entonado por todos los presentes bajo los acordes de la Banda de Guerra del Plantel y dirigido por la estudiante de sexto semestre del Plantel 08, Huacoa Pandaleón, Yaxiri Ortiz Ortega. ¡Gracias! 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 Eres el símbolo patrio que nos enorgullece a los mexicanos y nos identificas en territorio propio o ajeno como hermanos de una sola tierra. honores de retiro de nuestro lado patrio para ser depositada en su sitio de honor. ¡Gracias! 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 por favor muchas gracias agradecemos bueno amigos así es como se está llevando a cabo el programa aquí en la plaza de la libre expresión es el cuarto intercolegial 2023 etapa regional de el cobao entonces esta es la ceremonia de inauguración para los días 26 27 28 de abril del 2023 así es que bueno amigos pues ahora sí ya estamos llegando ya al final del vídeo y quiero mandar un saludo cordial a todos a todos a usted que está viendo el vídeo el saludo cordial desde guajuapan de león oaxaca hoy día así es como se está llevando a cabo este evento este evento de el cobao como cada año y bueno pues el saludo cordial desde la plaza de la libre expresión doctor roja sandoval regidor regidor de educación cultura y deporte de la heroica ciudad de gojuapan de león bienvenido sea bienvenido ingeniero rufino eliseo olea gonzález secretario general del subcobao la tercera así mismo damos la bienvenida cordial bienvenida a la bióloga mixi silva ramos barrigta secretaria de organización del sindicato único de trabajadores de los convencidos más fiel del estado de guajaca y bueno amigos así es como se está llevando a cabo la inauguración de estos eventos y pues un poco un poco para ustedes de lo que de lo que se vivió hoy aquí así es que el saludo cordial para cada uno de ustedes nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y estamos trabajando recuerden estamos para servirles desde guajopan de león oaxaca así es que vamos a caminar un poquito por el parque para que ustedes puedan ver un poco un poco de cómo cómo está el parque a esta hora hola dónde estás con quién con mi grupo mandame unos saludos estoy grabando cómo estás cómo te la estás pasando muy bien encantada esto es cada año verdad esto es cada año en el colegio bueno vamos a terminar el vídeo espérame y pues saludos cordiales para todos vamos a dejar un poco un rato aquí la cámara para que vean cómo se mueve con tantos chavos a esta hora aquí vamos a comprar uno de los que si quieren sí sí ahora a la cadena también desde allá venimos sí dígame que salimos a tarde porque mi regalos me llamamos sí quería yo ir desde ayer sí sí pues qué va a haber qué más va a haber ahorita sí 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 miren no, pues qué gusto verte con las mías sí sabía que estabas estudiando y pues bueno como las otras chicas también ya trabajando no, no te preocupes no, no te preocupes no, no te preocupes no, no te preocupes voy a acabar el vídeo ya nos vemos ahorita amigos pues está repleto el parque les cuento está repleto el parque de chavos estábamos saludando a a tsunami no me acordaba yo de su nombre ha ido a trabajar con nosotros algunas veces ella va en el cobao y pues aquí estaba saludándonos quiero hacer unas tomas de por aquí para que más o menos vean como se está moviendo todo ahorita que hay muchos chavos aquí en el en el centro de Guajuapan de León, Oaxaca la mayoría de todos los los chavos de los cobaos, de los planteles que ya nombramos hace un rato andan aquí, andan de otros lados en este intercolegial cobao 2023 aquí nos estábamos viendo por ahí y nada más bueno pues esto es Guajuapan de León, Oaxaca 26 de abril hoy 26 de abril que están haciendo la inauguración de los intercolegiales del cobao, buenas tardes de los intercolegiales de del cobao con la sede aquí en Guajuapan de León, Oaxaca vamos a saludar a todos los chavos hola, hola, hola saludos y bueno va a haber diferentes cosas estos días y el parque luce así bonito con mucha gente está caluroso les cuento que el día estuvo bien estuvo bien bien caliente el día de hoy estuvo bien caliente buenas tardes saludos buen provecho un heladito para el calor y bueno amigos pues vamos a llegar al final del video y este nos vemos en el próximo que la pasen muy bien y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos saludos para todos saludos para todos miren aquí está Chío acaba de llegar me está llama y llama y llama y llama y ya le voy a regañar que estamos grabando anda en tu motocicleta saludos pues manda un saludo Chío saludos les recomiendo que vengan se ve que va a estar de ambiente aquí ajá apenas está la inauguración bueno amigos como les decía yo pues este vamos a terminar el video esperando lo hayan disfrutado un rato para que ustedes vieran cómo es esto de la calenda la inauguración de los intercolegiales del cobao zona regional ya nombramos los los que están participando y pues el saludo cordial para cada uno de ustedes cuídense mucho Dios me los bendiga saludos para todos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y cuídense mucho nos vemos vamos a trabajar gracias a Dios viernes sábado y domingo sábado viernes sábado y domingo tenemos evento y vamos a estarles subiendo algunas fotos y algunos videitos de ahí de donde vamos a andar gracias a Dios vuelvo y repito viernes sábado y domingo tenemos evento entonces les vamos a estar poniendo algunas fotos desde Guajuapan de León Oaxaca hoy día en que el cobao inaugura sus cuartos intercolegiales Noé Estudio Neón los saluda saludos para todos nos vemos en el próximo en el próximo video noé Estudio Neón noé Estudio Neón ah bueno vamos rápido saludos chicos ¿cómo están? bien hola Jorge ¿qué dices? de aquí hola ¿dónde andan? Junior ¿cómo estás? mira los chinotes regálame tus chinos ¿sí? ya bien grande andan paseando que bueno que bueno ahí estamos que les vaya bien adiós 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 todo relax en su carrito nos vemos nos cuesta mucho despedirnos porque siempre todos los amigos disfrutan de estos videos largos y ya nos viene a interrumpir chivo aquí si no les grababa yo más cinco minutos más es que aquí ¿es que aquí? es así es así es así Gracias por ver el video. 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 Bueno, tarde o noche. Gracias. 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 Gracias.